¿Cómo estás, mi querida Patti? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Y hoy vamos a platicar respecto del tema de pensión por viudez. El experto que nos acompaña es el abogado Manuel Vandana Ledesma, quien ya nos ha asesorado en otros temas respecto de pensiones y hoy no podía ser la excepción de platicar con él respecto de la pensión por viudez. Manuel, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros asesorándonos. Pensión por viudez. ¿Cuándo se da este tipo de pensión? ¿Quiénes pueden reclamarla? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y en qué supuestos cae una viuda o un viudo? En un contexto general, los que pueden hacer esta reclamación son los cónyuges, los concubinos, los hijos y los ascendientes. En ese orden de prelación. Acudiendo a sus sistemas de seguridad social, iniciando la reclamación correspondiente y sí tendrán que respetar este orden. Es importante. O sea, muere un asegurado, la esposa o el esposo son los primeros que pueden reclamar la pensión por viudez. Es correcto. Los primeros que pueden acceder a esta pensión son los cónyuges. Así es. ¿Cómo acredito que soy la esposa, el esposo de la persona que falleció? Digamos que esta dependencia económica es razonablemente sencilla de acreditar. Lo que nos pedirán los sistemas de seguridad social son las actas que al efecto hayan expedido los registros civiles que den cuenta de este estado civil de las dos personas. Acta de matrimonio. Acta de matrimonio. Con eso yo ya acredito que era la esposa, el esposo, y puedo ir a tramitar la pensión de viudez. Entonces, ¿qué pasa si no estuve casada formalmente o casado con esta persona, pero vivíamos como pareja, lo que se conoce como un concubinato? O tuve hijos con esta persona. ¿También puedo reclamarla? Sí, por supuesto. De hecho, cuando vivimos en pareja y tenemos hijos, por supuesto que se actualizan los supuestos del concubinato. Y el concubino o concubina, por supuesto que está inserto en el orden de prelación para hacer el reclamo de esta pensión. Entonces, lo que sí es que su manera de acreditar será diferente. Si bien es cierto, ya el registro civil expide actas que acreditan fehacientemente la existencia de este vínculo entre dos personas a través del concubinato, también es muy común que en la realidad nunca acudan al registro civil. Entonces, lo que sucede es que se tendrá que presentar un procedimiento no contencioso ante los tribunales de justicia de la localidad. Este procedimiento no contencioso, que en la Ciudad de México se conoce como una jurisdicción voluntaria, se acude ante la jurisdicción de los jueces y estos pretenderán a través de la presentación de testigos establecer la existencia de un vínculo entre las personas, es decir, entre, por ejemplo, el carácter que tiene de concubinos. Y una vez hecho esto y recaída la resolución que corresponda, puede en todo caso acudir a continuar con su trámite para la pensión. Oye, Manoli, ¿qué tal si hay tres, cuatro, cinco concubinas o concubinos? ¿Ahí a quién se la van a dar? Sí puede suceder, no es inusual incluso, te diría que con cierta frecuencia puede presentarse esta situación más de carácter fáctico que jurídico y en ese caso, por ejemplo, en el caso concreto del IMSS, no otorgará la pensión en tanto no se resuelva lo relativo al concubino. ¿Quién es la original, no? Así es. Si está casado y vive con otra persona. También uno de los requisitos adicionales dentro de los procedimientos del IMSS es una resolución judicial que defina cuál es el matrimonio, cuál es el acto jurídico del matrimonio que debe de subsistir respecto de algunos otros que pudieran existir. Digamos que el primero, por regla general, nulifica algún otro intento de matrimonio. Por eso hemos recomendado constantemente aquí en el programa regularizar nuestro estado civil. Si estoy casado y ya no vivo con esa persona, mejor me divorcio para que en caso de que yo fallezca, pues mi concubina, mi nueva pareja pueda acceder a este tipo de pensión por viudez y esté asegurada por lo que le quede de vida, ¿verdad? Absolutamente. Pues Manuel, muchas gracias por estar el día de hoy nuevamente aquí con nosotros, dándonos a conocer más información importante para toda nuestra audiencia.